Soy Marilena Boyano, nací en Lima en 1958, fue una luchadora social, dirigente vecinal y feminista, conocida popularmente como Madre Coraje. Fui presidenta dos veces de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, una de las organizaciones más significativas de mujeres del Perú y Latinoamérica. Me enfrenté con Tresendero Luminoso, un grupo terrorista peruano, luchando contra sus métodos de terror y por ello fue asesinada en Lima. Heredé la lucha por la igualdad de las mujeres y el derecho de vivir sin violencia. Seguiré al lado de mi pueblo, de las mujeres, jóvenes y niños. ¡Viva la vida!